El spa. Se trata de un establecimiento donde se ofrecen distintos tratamientos, terapias o sistemas de relajación basados en las propiedades curativas y relajantes del agua. En un spa, generalmente se aplican varias estaciones, con diferente modo y temperatura para obtener los beneficios deseados. Dichos espacios son los siguientes. Salas de vapor y sauna para exfoliar la piel y estimular la eliminación de toxinas del cuerpo. Duchas de agua templada a presión para masajear los hombros y espalda superior después de las sesiones de sauna o vapor. Albercas de agua caliente donde se aplican masajes específicos a todas las áreas del cuerpo. Jacuzzis con agua cálida y burbujas de aire. Duchas de agua fría para revitalizar el cuerpo a través de un breve choque de agua de aproximadamente 5 segundos.